Déjeme decirle ahora que la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia que había emitido el Tribunal Electoral del Estado y dio marcha atrás con ello al recuento de la elección de la Presidencia Municipal de Guadalajara. La queja contra este recuento fue presentada por el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, José María Martínez, quien desde el principio manifestó su inconformidad al afirmar que el ejercicio planteado por el tribunal local no cumplía con varios principios de la ley, aunque él mismo había pedido ese recuento. El Instituto Electoral apenas iba a sesionar para acatar la sentencia presentada por el Tribunal Electoral de Jalisco y definir las fechas donde se haría el recuento cuando los notificaron que se suspendía el cómputo. La revocación se echó para atrás bajo el argumento de que no cumplía con varios principios establecidos en leyes federales y jurisprudencias estatales. La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, defendió la actuación del organismo a pesar de que en la contienda no se votaron 104 paquetes que dicen han sido reclamo de los morenistas que no se contaron estos paquetes. Esas no son irregularidades, son circunstancias que ocurren durante el proceso y lo hemos también comunicado respecto de la documentación que no fue contabilizada en las sesiones de cómputos municipales y distritales. Se debió a que esta documentación fue confundida en los paquetes electorales que se integraron en las propias casillas. El ayuntamiento de Zapopan anunció que la Fiscalía General de la República decidió no ejercer ninguna acción penal contra los funcionarios del ayuntamiento que realizaron las inversiones llevadas a cabo en el Banco Hacendo, la institución financiera que se fue a la quiebra y que dejó en impago 303 millones de pesos que el municipio depositó. A través de un comunicado en el municipio presentó un documento donde se acredita que los funcionarios no llevaron a cabo ningún tipo de acción que implicara un abuso de atribuciones y que no hay responsabilidad por los depósitos realizados en la institución. En este caso el regidor Alejandro Puerto de Morena había acusado que los funcionarios del municipio tenían conocimiento de la situación financiera de Hacendo desde 2018 y aún así decidieron realizar la inversión pese al riesgo existente. Pero el ayuntamiento de Zapopan afirmó que además del deslinde que realizó la FGR, la Contraloría Municipal tampoco ha encontrado elementos en falta en la actuación de los funcionarios que autorizaron estos depósitos.